Y ahora ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, to' quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la guapa está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos por un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdona Este booty se va a atender en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre de un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, pues tapa el problemón Mis diablo andan todas de misión Amino en Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te cuentan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Por conmigo hoy, mañana replay Ya tú sabes Este es el sonido de M.P.J.